Natalia Streignard es una actriz, estrena de belleza, modelo y presentadora de televisión venezolana. Nació en Madrid el 9 de septiembre de 1970 y se trasladó a Venezuela con su familia, cuando tenía 3 años. Comenzó su carrera participando en concursos de belleza, destacando en el certamen de Miss Venezuela 1992, donde fue segunda finalista y representó a Venezuela en Miss Turismo Internacional y Model of the World. Su salto a la actuación ocurrió pronto, protagonizando y participando en varias telenovelas venezolanas, muchas de las cuales tuvieron éxito nacional e internacional. Algunas de sus destacadas participaciones incluyen Sol de Tentación, La Mujer de Mi Vida, Mi Gorda Bella, Anita, No te Rajes y la telenovela colombiana La Tormenta. Su trayectoria actoral se ha destacado por roles protagónicos y antagónicos en diversas producciones televisivas, siendo reconocida tanto en Venezuela como a nivel internacional por su talento en las telenovelas.